en mi canal de youtube aquí estamos en la apertura de sanaco srl con todos los productos de belleza que en la calle los santos esquina quisqueya de cocinante bueno vamos a entrar para ver todos los productos de la limpieza que estamos viendo precisamente en este momento todos los productos de la limpieza en sentido general tenemos desde la risa el jabón removedor de mancha limpiador arizolín fabuloso desgrasador limpiador perfume jabón líquido arizolín el jabón líquido de cuava que es una otra de mucha tradición de los aromatizantes para la ropa el cloro toda esta parte que siempre tenemos aquí para ustedes los aromatizantes para la casa hasta el pino tradicional entonces aquí estamos viendo la parte de los platos sopasos higiénicos servilletas en grandes cantidades ahí estamos viendo también para escuchar a tenedor pasta dental jabones y toda la parte de los productos importantes que tenemos aquí en sanaco srl impresionante todo lo que tenemos aquí para que usted pueda adquirirlo aquí en la calle de los santos esquina y es que ya de esta ciudad que estamos a gran venta verdad de todo lo que tenemos para toda la familia así que el invito señores acá aquí tenemos todos los productos de la familia para la empresa sana con srl así que les olvidamos a visitar